El Mundo del Espectáculo Antonio Carrizo y Cacho Fontana eran los monarcas de la radio. Un generoso ejecutivo de Leter le ofrece un programa de media hora. No alcanza para nada, dice. Tengo que hacer todo rapidísimo. Y sin querer, le da nombre a un hito que iría cinco horas, de lunes a viernes, en sus 30 años de permanencia en Radio El Mundo, Continental y Rivadavia. Décadas en las que conoció a Eli, el amor de su vida, y nacieron sus hijas, Florencia y Laura. Para divertirlas, aceptó hacer pareja en televisión nada menos que con el topo chillo y ser el bastonero de los genios innovadores de humor redondo. Es que él comprendió como nadie la importancia del humor popular en sus programas y por eso les dio un lugar a Mario Sánchez, a Jorge Porcel, al doctor Puerguedón Arenales y al don verídico de Luis Landricina. ¿Quién no se ha tapado la cabeza con las frazadas cuando en casa nos despertaban con la voz clara y argentina de la rea y las sonoras carcajadas de Rina Morán y Beba Viñola? Pero además de las risas, es innegable su aporte a la difusión de la música popular, reconocimiento que tuvo al ser convocado para presentar a Osvaldo Pugliese sobre el escenario del Teatro Colón. Siempre me gustó ser presentador, dijo el hombre que al llegar a Buenos Aires presentaba músicos en una confitería donde las viejas paquetas tomaban el té y que luego recorrió el país durante dos años presentando el show de Sandro. Mucho antes de Wacu Wacu, lo convencieron de volver a la televisión con seis para triunfar. Luego de ver el primer programa, presentó La Renuncia. No se la aceptaron, claro. Y el programa estuvo siete años en el aire. Todavía anda profitando por ahí la señorita Lee. Me gusta dedicarle a mis nietos el tiempo que no le dediqué a mis hijas. Es lo único que hubiera hecho distinto en mi vida, dice el nono que tiene dos nietos en Buenos Aires y tanto extraña al que vive en Noruega. Desde hace ocho años, conduce todas las mañanas una vuelta nacional. Nuestro hombre fue distinguido con el premio Ondas en España y todos los premios que se puedan otorgar en nuestro país, incluido el que ganó semanas atrás, su Martín Fierro número 15. Soy un animal de radio, le encanta decir. No tiene planes de retirarse y lo bien que hace. Después de todo, Don Héctor, 50 años, no es nada. ¡Suscríbete al canal!